Muy buena gente y bienvenidos al Hinderburg, miren qué pedazo de barco que tengo, el World of Warships es increíble, es genial, es el mejor barco, es un tier 10, es lo mejorcito de lo mejorcito y ahora van a ver un mega gameplay, bueno eso quisiera pero en realidad no tengo este barco. El objetivo justamente de esta serie que vamos a iniciar actualmente en el cual vamos a tratar de conseguir el Hinderburg, pero para eso tenemos que jugar con todos los barcos alemanes y no me vengan a decir de ah sos un nazi que esto que el otro, lo hago porque la estética del barco nada, es genial loco, miren lo que es este barco, es totalmente amazing, es enorme chabón, miren lo que es, esto debe de destrozar culos pero por todos lados. Pero para eso tenemos que ir jugando con los barcos menores hasta llegar con el árbol tecnológico a este barco específicamente. Este ya lo puedo sacar pero quiero mostrarles primero el Hermelin que es el tier 1, que están viviendo por tiers, tiers 1, 2, 3 hasta llegar al 10 obviamente. Y vamos a hacer una pequeña partida, las partidas no son muy largas así que por ese lado vamos a estar con videos cortos, capaz podemos hacer dos partidas en el mismo video. Diferencias que tiene este juego con el Steel Ocean, por ejemplo, que yo note, básicamente son las armas. En el Steel Ocean podemos manejar tanto la principal como la secundaria y por lo que vi acá, las secundarias no las puedo llegar a manejar, o este barco capaz no tiene secundarias y no las puedo ya utilizar. Lo mismo que las antiaéreas, las antiaéreas son automáticas y creo que las secundarias también son automáticas. Pero algo que está muy bueno son las cámaras, vamos a poner la cámara acá, en el Steel Ocean no podemos hacer esto. Y tenemos el crucero automático, lo que es el control automático del barco. Por ejemplo, marcamos acá a un punto específico y el barco va a ir solo a ese punto. Con la velocidad máxima vamos a ir, y podemos hacer varios puntos, podemos hacer así, 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 hasta que de una vuelta para acá, y si lo sacamos, lo sacamos con, ¿con cuál lo sacamos esto? No, no sé cómo sacarlo, pero bueno, ahora cuando lleguemos ahí, imagino que podríamos sacarlo, ¿con cuál lo sacamos? Con control, alt, no, con alt veo a mis compañeros, bueno, no importa, no pasa nada, vamos a hacer esa vuelta psicodélica ahí. Y acá estamos gente, estamos en World Warship, que me inclinó a bajar este juego en sí, vi un directo de los españoles que estábamos jugándolo, y vi la calidad gráfica que tiene el juego, es muy buena. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Y después, bueno, me parece que los duelos en tiers más alto duran más las partidas, en Steel Ocean duraban muy poquito. Y los mapas, hay mapas que están bastante, bastante bien hechos, muy bien hechos, el agua está muy bien hecha. Miren lo que es el agua. El agua es genial. Bueno, tema de disparos, básicamente igual que el otro. Salvo que no tenemos todos los puntos esos que se agrupan y dan en un centro, no tenemos la vista de águila, esta es la vista que tenemos máxima. Allá detectamos un barco, y cada barco tiene un ángulo y una distancia de tiro. Y también que te pueden llegar a reconocer, por ejemplo, no sé, te pueden llegar a avistar a los, no sé, 8 kilómetros o algo por el estilo. Mira, acá tenemos ya un barco, vamos a intentar de dispararle a este que no sé quién es, pero me parece que es uno, un yankee. A ver si le pegamos, ya el primer tiro sería bueno. No, muy abajo. Vamos a disparar un poquito más arriba. Si le pegamos, hit, perfecto, un hit le dimos. A ver, a ver, a quién le pongo a llegar a disparar de acá. No veo a nadie por ahora. Vamos a bajar un poco la velocidad, para tener mejor disparo. 4 kilómetros, está de aquel lado, así que no podemos hacer nada. Este, mira. Tenemos un barco que me está disparando actualmente, pero vamos a tratar de hacerlo boleta. Vamos, está pifiándole todos los tiros. Bien, perfecto. A ver, los tengo que poner del costado para que disparen las dos armas, eso es muy importante. Uy, 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 uy. Loool. Loool, ¿quién me mató? ¿Este hijo de puta fue? ¿En serio? A la mierda. Bueno gente, podemos obviamente expectear la partida, a ver que sale, o ahora vamos a jugar otra, salimos al puerto directamente, yo si fuera por mi lo expectearía, para ver en que termina, pero no quiero que sea largo el video, y vamos a tener que esperar a que se habilite o que termine la partida para poder jugar con el barco, así que en unos minutitos estaremos de vuelta. Mientras esperamos que termine la batalla, bueno que de hecho ahí ya terminó, acá les quiero mostrar que bueno, ganamos la partida, ganamos 100.000 créditos, está bien perfecto, acabamos de obtener lo que voy a hacer el tier 2 alemán, que es este barco llamado Dresden, acá podemos ver las cosas que tiene el barco, por ejemplo tiene 15.800 puntos de vida, el Ermerin tiene 9.000 nada más, acá lo podemos ver, la parte de artillería tiene una batería, ah tiene 10 en realidad, 10 cañones, deben estar 5 por un lado y 5 por el otro, casi específicamente tenemos acá 5 por un lado y 5 por el otro, todo depende de cómo estemos ubicados, de la manera que los cañones van a poder disparar todos, el alcance de disparos de 8 km, tenemos antiaéreos, de hecho tenemos 2 nada más, por lo que veo, o 4, 4 perdón, y en baño de probabilidad nos dice la velocidad, tenemos 25 nudos nada más, y el ocultamiento, lo que les decía antes, el rango de detectividad por mar, o sea, lo que te puede ver un barco de 9.5 km y por aire de 4.5 km, igualmente vamos a jugar otra partida más con Ermerin para que puedan verlo bien, ya saben gente que si les gusta el juego pueden descargarlo, yo les voy a dejar el link de descarga, pesa a lo sumo 7 GB, más de eso no, en la misma página del juego ustedes pueden ver las especificaciones, para ver si lo corre bien su PC, y en caso que lo tengan y quieran jugar alguna partida conmigo tranquilamente me avisan por comentarios o algo por el estilo, o me agregan directamente al juego que es Don Papa, a ver, acá podemos ver lo que tienen los demás, y nos tendría que decir, ahí está, la compara al tío, ¿no? El mejor barco que tienen ellos es el Dresden, el que sacamos nosotros recién, el Tier 2, que, bueno, sabemos que tiene 15.000 puntos de vida, va a ser difícil, o sea, bajarlo, sería una prioridad, prioridad, ir a bajar este barco primero, y después a los demás, tienen 3 ERI, o sea, de los que tengo, ah, el ERI es el Yankee, es el estadounidense, este es buen barco también, pero bien, vamos a iniciar la batalla, y esperemos que sea una partida buena, donde ahí mate a un par de personitas, ¿no? Bien, primero vamos a dirigirnos a esta zona de acá, vamos a dirigirnos acá, entre estas, entre estas montañitas. Ahí intentaremos, obviamente, destruir un par de barcos, sería lo ideal para este video. En sí, para que no sepa de qué consiste este juego, podés o destruir todos los barcos, o tomar el punto que está en rojo, que es la zona de captura, se tienen que quedar un barco, los barcos ahí, una cantidad de tiempo específica, y ya tomarías el punto. Bien, como veo que estamos llegando muy rápido a este punto, vamos a agregar otro acá. Para dar la vuelta a esa, y ver si nos encontramos alguien, vamos a bajar un poco la velocidad para que... Uh, que hay, ahí, mira, hay aviones, eh. No sé si mis antiaéreos le pueden dar, a ver. O no sé cómo hacer esto para... No sé cómo disparar a los antiaéreos, a ver, a poner antiaéreos. Bien, ya encontramos un barco, eh. Por ahora no les puedo disparar porque están muy lejos. Igual está la montaña ahí, está metida en el medio, el iceberg. Pero bien, ya está, ya encontramos acá un barco. Bien, vamos a tratar de apuntarle. Está quieto, eh. Mala, 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 mala. Muy mala esa. ¿Está quieto o se está moviendo? A veces está... Vale, le pegamos, le pegamos, le pegamos. Bien, bien. Vamos a girar un poco, cosa de poder dispararle con los dos cañones, eh. Desactivamos el control del piloto automático. Y ahí se va uniendo el otro cañón a los disparos. Buena, 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 buena. Bien, 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 bien. Este ya está totalmente de día, eh. Listo, perfecto. Barco destruido. Bien, el barco destruido. Acá hay otro más. Está muy lejos. Este no tanto. Este le podríamos disparar, mira. A ver si le pegamos de acá. Sería un golazo si le pegamos ahí. Uy, 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 uy. Que me están disparando. Me están disparando de algún lado, no sé dónde. Daño moderado, dice. No sé, me disparó alguien, pero no sé cómo. Acá hay un barco. A ver si le podemos disparar. Le pegamos. Perfecto. Un hit, un hit. Está bien. Está perfecto. Basta de decir perfecto, pelotudo. Va, no va. Dos hit. Bien, vamos. Ojo, que este es el potentoso. Y este, este, mi compañero, está dándole al lado. ¿Quién me está disparando? Upa, 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 upa. Se venían estos, se venían estos. Uy, Dios mío, no llego, boludo. Me van a bajar, me van a bajar, me van a bajar. Morita, hijo de puta. Mátenlo, mátenlo. Uy, buenísimo, buenísimo. Bien. Vamos a tratar de irnos para que se repare el barco. Acá hay uno más. Mirá, eh. Ojo, ojo con este. Bueno, 1200 de daño, está perfecto. 3900 de daño. Bájenlo, bájenlo, muchachos, bájenlo. No le puedo disparar, no le puedo disparar. Buenísima. Muy bien, muy bien, muy bien. Así, estando en coma, y todo, estamos haciendo una buena pelea. Ahí ya no puedo disparar. Vamos a dirigirnos con el mapa este. Vamos a dirigirnos acá. Justo acá, vamos a ir. A ver si encontramos a alguien. Queda un barco solo, que está allá. No tengo a tiro ni a paros. No, está de aquel lado, está de aquella montaña. Pero me parece que ya estamos por ganarla. Sí, sí, ya ganamos. Muy bien, muy bien, team. Perfecto. Victoria. Y acá te dice lo que recibiste. Las monedas, la experiencia. El rendimiento de batalla. Miren el daño. 16000 de daño. Hicimos, impactamos 33 veces. Y hundimos a dos barcos. Esta es la puntuación del equipo. ¿Quién quedó primero? Gracias, gracias, de nada. Gracias, gracias, de nada. Gracias, de nada, gente. 213 puntos. Y hundimos dos barcos. Este es el informe. Todo lo que hicimos nosotros. Por ejemplo, a este lo hundimos nosotros. Destruido por la ropa. Destruido por la ropa. Y acá asistimos con daño. Me parece que estuvo bastante bien. Estuvo bastante decente esto. Y bueno, vamos a dejar el 3D para el próximo video. Ya saben que si les gusta, pueden apoyarlo con un buen like. Comentar en la parte de abajo que les pareció el gameplay. Que les parece el juego. Si les interesa jugarlo. Si les interesa que lo siga. Y si es la primera vez que están viendo uno de mis videos. Pueden suscribirse a mi canal. Para poder seguir viendo el contenido que estoy subiendo actualmente. Y nada más. Nos vemos en el próximo video, gente. Muchísimas gracias por haber estado. Y les deseo un muy buen día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.